Lolo, colaboraba y no podía marcar en la zona a Ued, ya la tiene Tagliafico, ya se viene independiente La tiene Mancuello, lo mira el capitán del rojo, viene para Tagliafico, espera en el área, Lucegro ¡Oh! Zaja, que buena respuesta, magnífica por cierto, del arquero de Racing El que avisa es independiente, en apenas un minuto de juego, gran centro, mejor definición del Cabrausa Piyud, puñetazo de Zaja, la contra es para Milito, Milito para Mou, a ver que hace Mou, que va, se va Mou, se va La tira, la corre, la alcanza, se la lleva Mou, escapó de Toledo, se va a la larga, así va Mou Responde el arquero, otra vez Mou, se salva el rojo, se salva, gran respuesta del ruso Se toma en la cabeza, en la platea, porque ahora el rojo va por la respuesta inmediata ¡Qué clima! ¡Qué clima tiene el partido, qué clima tiene el clásico! Se inventó una jugada Mou, al mejor estilo Suárez, hay tiro libre para el rojo Una aplanadora, aquí el despeje, fíjense que Mou no está marcado en el origen acá Hay dos hombres Unicipando estaba Lolo, recupera Mancuello, este es Martín Benítez, que bien la hizo Martín Benítez Encara Benítez para Lucero, 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 Lucero A ver que hace Lucero, palo, y afuera Pero qué buena respuesta, primero de Benítez, después de Lucero, saque desde el arco para Racing Decíamos, se están juntando adelante, Mancuello provoca la unión de los jugadores Toca y va a buscar, esta gambeta desarma, desarticula Pero después el pase cortito, hay movilidad, hay entendimiento, ocupan bien Juan Manuel Martín Estrejo, aquí está Ortiz, en el área que libre está Benítez Engancha Jesús Méndez, viene el centro para Benítez, solo el camsazo de Lucero Respuesta magnífica, estupenda, extraordinaria Brillante, del arquero de Racing, Saja, la manda al córner Hay tiro de esquina para Independiente En el momento del envío, fue tan buena la jugada colectiva Que en el momento del envío Va Rodríguez, va el Sebolla Gol Gol De Independiente, de zurda el Sebolla Rodríguez Nada que hacer para Saja, es verdad, había mucha barrera Pero también lo tapaba el arquero, este tremendo zurdazo del uruguayo Gar Independiente por un asigno El centro es de Acuña, Racing quiere empatar, el camsazo de Lola Gol 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 Y gol de Racing Se elevó más alto que todo, Luciano Lolo Para poner la pelota en el ángulo superior derecho Para que explote el cilindro Para que Racing, para que Racing sueñe con jugar la Copa Libertadores de América Necesita rápidamente un gol Independiente para volver a meterse en partido 36 minutos de este segundo tiempo Lo decíamos recién Emocionalmente Jesús Méndez Tiene esta debilidad Una pega, tremendo jugador Y otra vez con Acuña Que se habían advertido en la jugada anterior En la cancha Independiente había pasado Pero al revés Lolo A Webb Ay, ay, ay Acá sí, Ortiz Esta puede ser Porque el jugador se va sin chista Acá me parece que Reaccionó Jorge Ortiz Entra no tender a Webb Esta sí se desvirtuó Independiente Injustamente expulsado Méndez El clima La impotencia Y ahora La noche, Pizano Últimos tres minutos del clásico de Avellaneda El Cebolla jugando ahora Metiendo Para Benítez, Benítez para El Cebolla va El Cebolla Le queda Lucero ¡Gol! ¡Gol! ¡Y gol! ¡De Independiente! ¡Viva el fútbol! ¡Viva el rojo! Con nueve Será heroico Irá a los penales Independiente Para darle suspenso Para darle dramatismo al final Puede ser la última pelota de la noche Si Independiente marca el tercero El partido se va A los penales Va Pizano La mete Pizano Espera el Cebolla Espera el Cebolla La peina el Cebolla Le queda el empate Ahora sí ¡El remate de Cuesta! Tuvo la chance Víctor Cuesta ¿Qué haría por ahí? Cuesta De derecha Porque creo que quedó Para la derecha Por eso el remate Se fue cerquísima Del ángulo superior derecho Aguanten corazón ¡Gracias por verlo!